Avances, logros y proyecciones de la Universidad de la Gran Colombia Armenia en UGCAT Acredita. Crece en posicionamiento y reconocimiento nacional los procesos investigativos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Gran Colombia Seccional Armenia. La importancia que tiene que la Universidad de la Gran Colombia participe actualmente del Cluster Network Kit Triángulo del Café, es esa asociatividad que se puede empezar a generar desde el sector TIC con una visibilidad regional y en este momento nacional articulado a todo el trabajo que viene desarrollando el Ministerio de las TIC en cabeza del sector Diego Molano. El Cluster Network Kit viene haciendo un trabajo de fortalecimiento del sector y actualmente ha habilitado unos espacios de capacitación para los empresarios y estudiantes del sector de la SIC. En el día de hoy estuvimos específicamente trabajando un taller de certificación en el área de desarrollo de software, que si bien todas las entidades están girando en torno al tema de certificación y de calidad, para la industria de software es supremamente importante abordar esta temática, que son la puerta de entrada hacia una comercialización en esta industria del software a nivel mundial. Bueno, hoy con el apoyo de la Universidad de Gran Colombia venimos a dictar unas conferencias en temas de calidad para el sector de la industria TIC, en el Triángulo del Café, especialmente en el área del Quindío. Este es uno de los elementos más importantes para las industrias que trabajan en este sector, puesto que el mercado a nivel nacional e internacional está requiriendo que las empresas cada vez más estén certificadas en diferentes aspectos. Aquí vale la pena resaltar la importancia del crecimiento que ha tenido y que viene teniendo y que proyecta tener el sector, por lo cual de alguna manera también esto se ve representado en una gran demanda de talento y de personas que se formen en la industria de las TIC, bien sea como tecnólogos, como ingenieros de sistemas, como programadores en diferentes áreas de la industria de las TIC. Avances, logros y proyecciones de la Universidad de la Gran Colombia Armenia en UGCA te acredita.